Hola chicos, espero que te encuentres muy muy bien, te doy la bienvenida una vez más a este canal y si es la primera vez que me ves me presento, mi nombre es Nora y en este canal podrás encontrar videos acerca de compras, hauls, maquillaje y otras cosas y el día de hoy les traigo unas primeras impresiones, reseña y toda la información que encontré acerca de uno de los productos que se ha vuelto súper viral últimamente esta viralidad comenzó en TikTok y acaba de emigrar a Instagram, ya tiene unas 4 o 5 semanas, o sea no es novedad en este momento pero si es novedad que ya llegó a México la nueva máscara de pestañas Sky High de Maybelline esta máscara comenzó a hacerse viral por un video que si fue patrocinado por la marca en Instagram, les voy a dejar por aquí imágenes de ese video y muchas personas realizaron dúos y reacciones ya comprando la máscara y probándola pero en México no estaba disponible, la única forma de adquirirlo era por medio de revendedores que compran en Estados Unidos y la traen a México a precios exorbitantes cuando en Estados Unidos el precio de esta máscara era de aproximadamente 9 u 11 dólares entonces ya por fin la tenemos en México, yo la pedí el día de ayer por Amazon y llegó el día de hoy como a las 2 de la tarde yo ya la tenía en las manos, así que te voy a dejar obviamente el enlace a la tienda de Amazon directo a este producto por si es que lo quieres adquirir, ya está en México el precio es, sí, aproximadamente de los 11 dólares, es decir de 226 pesos si no mal recuerdo o sea, es básicamente la conversión de dólar a peso, el precio pues es el mismo que en Estados Unidos y vamos a probar qué tal funciona porque de acuerdo a todos esos dúos que hicieron al primer video que se viralizó todas las personas estaban muy sorprendidas porque esta máscara les aportaba volumen y les alargaba las pestañas y bueno, vamos a comenzar pero antes de probar este producto te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones me regales like y comentes cuál es tu máscara de pestañas favorita ahora sí, ya vamos a comenzar y para eso voy a hacer un zoom para mostrarte que mis pestañas son cortas son lasias y las tengo para abajo es por eso que yo elegí esta máscara en la presentación waterproof en el tono very black o muy negro y si no mal recuerdo existe la presentación lavable, el tono café y esta very black que es waterproof, que es la que ha estado mucho más agotada en Amazon sin embargo ya resurtieron porque entiendo que esta es la preferencia de muchas mexicanas y por eso la resurtían y se agotaba pero antes de aplicarla te voy a mostrar la varita es delgada y tiene cerdas muy 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 pequeñitas el cepillo es muy flexible ya ricé mis pestañas y es así como lucen así que vamos a probar si baja o no el rizo o qué es lo que hace esta máscara pero mientras tú ves cómo la aplico te voy a decir qué es lo que promete este producto máscara de pestañas que logra extender, redefinir el volumen y logra dar un máximo alargamiento a las pestañas por su cepillo flexible logra levantar al máximo las pestañas desde la raíz con resultados al instante está hecha con auténticas fibras extensoras y extracto de bambú que cuidarán tus pestañas todo el día paso 1 para mejores resultados desliza el cepillo de la raíz a la punta de las pestañas repite el primer paso hasta lograr el volumen y alargamiento deseado paso 3 no dejes que la máscara se seque entre capas máscara a prueba de agua así es como luce con la primera capa yo la veo llena de volumen y sí se levanta muchísimo la mirada a pesar de ser sólo una capa pero le voy a dar una segunda antes de que se seque como decía las instrucciones a ver qué es lo que pasa la verdad es que he probado muchas nuevas máscaras últimamente y estoy sorprendida porque aunque ahorita les cuento no me es tan fácil aplicarla y hablar pero tampoco me está haciendo tan fácil aplicarla porque no es el mismo tipo de fórmula que otras pero ya veremos esta segunda capa estoy procurando concentrarla más bien en las puntas porque siento que si no me van a quedar muy pegadas estoy impresionada con esas dos capas me dan ganas de poner una tercera pero siento que ya sería mucho ¡ay! no sé me gusta mucho está muy bonito muy muy bonito voy a ponerlo un poquito más ya le puse ahí una tercera capa y me encanta ahí se compara qué tal quedan se ven muy largas ¡wow! ¡wow! ahora voy a aplicar en la parte de abajo con una capa con una capa basta una capa en las pestañas de abajo y dos y media arriba porque le pasé muy poquito y esa es la diferencia con un ojo que no tiene máscara a pesar de que están rizadas las pestañas de este lado no se ven exactamente igual de impactantes la voy a aplicar en el siguiente ojo y regreso aquí se puede apreciar muy claramente la diferencia entre una sola capa y las dos y media y la verdad es que con una también se ve bonito y así lucen los dos ojos naquillados y este es el resultado de la máscara aplicada en los dos ojos la verdad me gustó mucho entiendo por qué se hizo viral pero aquí mis comentarios de principio me intimidaba bastante el hecho de que el cepillito es flexible pero eso fue algo que me ayudó mucho en la aplicación en general las demás varitas de las demás máscaras de pestañas que he probado hacen que me manche mucho porque me estrello con el ojo sin embargo el hecho de que sea flexible hace que sea más complicado que te estrelles con el ojo porque la varita como que se queda en la pestaña se adhiere ahora bien he escuchado varias reseñas de chicas que dicen que no sienten esas fibras sin embargo aunque no son visibles no son grandes si se siente la fórmula diferente a otras máscaras no es tan líquida a pesar de que es nueva yo no la siento tan líquida de esas que necesite que pase una semana para que ya tengan la consistencia perfecta no la siento más bien muy ligera por lo cual no me bajó el rizo que era una de las cosas que más me parecían importantes a cubrir por una máscara de pestañas si bien vienen siguiendo el canal en mis redes sociales desde hace tiempo sabrán que muy pocas veces he utilizado máscaras de farmacia o máscaras como que un poquito más costosas y casi siempre utilizo máscaras muy accesibles porque son las que me dan ese acabado de que pestañas largas y de que no me bajan el rizo sin embargo esta no me bajó para nada el rizo y siento que me aportó muchísimo volumen y que se ven mucho más largas de lo que generalmente se ven con muy poco esfuerzo para aplicarlas ya que muchas máscaras de pestañas o más bien la aplicación de máscaras de pestañas y el éxito que esta tenga depende mucho de la técnica para aplicarlo o al menos en mi experiencia así ha sido puedes hacer funcionar una máscara de pestañas a prueba de agua cualquiera si la sabes aplicar y esta no requirió de mucho esfuerzo o de mucha técnica porque desde el principio me empezó a aportar el volumen y me las hizo largas algo que sí noté es que el volumen puede ser tanto que como aquí en este ojo me pasé y no puse solo las dos capas y media sino son más bien como que tres y siento que ya se ven patas de araña claro que eso depende del gusto de cada persona que utilice el producto sin embargo a mí no me molestó pero sí prefería el acabado con solamente dos capas o algo así que son dos y media pero en sí dos se veían ya súper bien para un acabado natural una está increíble y levanta mucho el maquillaje si se dan cuenta traigo poco maquillaje el día de hoy y siento que ya el rostro se ve muy bonito simplemente por las pestañas que hacen todo el cambio ahora bien vale la pena la inversión de 226 pesos por una máscara de pestañas en relación a que tal vez otras máscaras de pestañas mucho más económicas nos den un acabado parecido depende al gusto de cada persona para mi gusto sí lo vale y lo vale desde el empaque que a pesar de ser muy ligerito es un empaque demasiado atractivo visualmente y aunque es solamente una máscara de pestañas de farmacia o del supermercado sí le da como que un feeling de ser de una gama más premium por lo cual a mí me da hasta sensación de placer y de gusto el verla y estarla aplicando para mí vale la pena porque también fue mucho más fácil lograr ese acabado de pestañas y porque uno lo vale o uno lo merece de vez en cuando si está dentro de tu presupuesto sí te la recomiendo y sí recomiendo como que a veces te des la oportunidad de probar cosas que llegan a ser diferentes a lo que siempre utilizas porque ese tipo de pequeños detalles son los que a veces también nos van cambiando el ánimo pero por favor coméntame cuál es tu máscara de pestañas favorita la que tú dices esta no me falla esta no se me van a bajar las pestañas no va a pasar nada malo y la vas a utilizar hasta en ocasiones en las que sabes que se te podría escapar una lágrima y nada sucedería me encantaría leerlo porque últimamente he estado probando un montón de máscaras de pestañas más accesibles y con acabados muy padres entonces pues me gustaría recomendarles algunas hacer un top pero así como yo les recomiendo también me gustaría probar las que ustedes les gustan las que dicen son mis súper favoritas y también cuéntenme si les gustaría ver un poco más de contenido acerca de máscaras de pestañas porque últimamente he estado muy obsesionada con eso de las máscaras y pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sea de mucha utilidad a mí me fascinó siento las pestañas bien bonitas y más hoy en día que ya como que las tendencias se inclinan más a maquillajes más naturales acabados de piel más real como que ese look de las pestañas súper postizas y súper grandes ya se quedó más en el glam más para insta pero más para el día a día siento que ahorita están en el auge este tipo de looks entonces bueno eso ha sido todo por el video de hoy te invito a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones comentes compartas con todos tus amigos y sobre todo que si especifiques en las notificaciones cuando las actives que youtube te avise de todos los videos que subo porque a veces como que se le olvida entonces para que estés súper pendiente activa todas las notificaciones te mando muchas veces y nos vemos nuevamente en otro video muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!